Hoy os mostramos cómo estamos preparando el ritual en el que todos podéis participar para la suerte, el éxito, la prosperidad y el dinero, y como no, la lotería en este 2018-2019. Hemos utilizado lo primero, una vela amarilla, representación del dinero, de la fuerza, de la luz y de la apertura de caminos luminosos, que la estamos pasando por encima del elemento fuego en un velón rojo, hervoreo floral, con unas propiedades de impulso, motivación, como el propio color rojo, pasión, fuerza, para que este ritual tome toda la fuerza que necesitamos durante este año. Y lo vamos a pasar por encima de un polvo que lleva polvo dorado y canela. El polvo dorado en representación al oro y la canela en representación y por sus propiedades a la atracción, el magnetismo, que es lo que necesitamos para este ritual, donde lo que queremos atraer es éxito, prosperidad y ayuda para todo lo económico. Lo vamos a poner, bueno, en este caso, uno de los números, serán tres que se van a utilizar para este año, para la lotería. Vosotros también podéis utilizarlo con los vuestros. Y lo vamos a poner al lado de esta tarjeta que tendremos aquí, que es un talismán de trébol preparado. Y el trébol, pues ya sabéis que es uno de los talismanes más fuertes y ancestralmente considerados para atraer la buena suerte. Y, por último, vamos a utilizar el perfume lluvia de suerte, que siempre hemos estado utilizando estos años para los rituales de la lotería, donde hemos dado varios gordos y varios premios en la primitiva. Bueno, que tiene una receta ancestral alquímica, bueno, pues muy apropiada justo para atraer esto, ¿no? Que queremos la buena suerte. Así que vamos a ponerle un poquito por encima a todo nuestro ritual. Y luego lo que tendréis que hacer es encender esta velita amarilla en luna creciente y tendréis que poner el décimo de la lotería o los décimos dentro de esta tarjeta doblada. Lo pondréis dentro, encenderéis la vela amarilla y cuando se acabe, pues podéis guardarlo en vuestra cartera, junto con el dinero o en un lugar en casa, pues que esté seguro y que siempre sea donde ponéis el dinero o donde ponéis aquellas cosas que para vosotros traen suerte. Así que ya sabéis, si os atrevéis a ser ricos este año, os esperamos en la orden de Ayala, en colaboración también con Taberna Triana. Estaremos también en el Congreso de Marbella. Y bueno, pues un abrazo muy fuerte de yo misma, Victoria Abraojos Ayala. Os espero y mucha buena suerte.